Hola que tal amigos de todo el mundo, Nacho Cabrera, locutor Voz Talent. Hoy vamos a hablar sobre la voz grave, pero vamos a lograrla de una forma muy sencilla, muy relajada. Algunas técnicas proponen, o algunas personas por ejemplo, logran determinados tipos de tonos graves utilizando algún falsete o alguna técnica que puede llegar a estar buena, pero que no es su voz natural. Entonces vamos a realizar determinados ejercicios que nos permitan tener una colocación bien grave tanto para la mujer como para el hombre y hacerlo de una manera natural y al mismo tiempo relajada. ¿Les parece buen desafío? Ya mismo les propongo esto que es bajar las revoluciones. ¿Cómo hacemos? Ya se los explico. Ahí lo que estamos haciendo es, en primer lugar relajando los hombros y ahora vamos a pasar a relajar el cuello que es un lugar fundamental para todo lo que es el aparato fonador. ¿Ok? Y esto va a ser de esta forma. Vamos a soltar la cabeza, la dejamos caer y siempre vamos a estar soltando aire con una letra S. Bien suave, la vuelta que les voy a estar mostrando es muy lenta y ustedes pueden realizarla hasta dos o tres veces. Entre una vuelta y otra, si tienen necesidad de levantarse, de mirar, háganlo despacio para no marearse. ¿Ok? Ahí está. Levantan la cabeza muy lentamente. Una vez que bajamos las revoluciones vamos a notar que nuestro registro grave lo vamos a poder encontrar de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil. Do, do, do. Los pies del hombre se hundieron en la arena, dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Do, 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 do. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas. Así que será fácil. Do, do. la vereda subía entre yerbas llena de espinas parecía un camino de hormigas de tan angosto subían sin rodeos hacia el cielo se perdía allá y luego volvía a aparecer más lejos bajo un cielo más lejano ok entonces es buscar esa colocación vamos bajando en tonos de do por supuesto chicas que están viendo esto mujeres, las frecuencias entre hombres y mujeres son totalmente distintas hay algunos puntos en común por supuesto pero nadie pretende que una mujer llegue a los mismos graves que el hombre no estamos aquí haciendo ninguna tampoco competencia a ver quién llega más es simplemente dentro de nuestro registro lo que más cómodo nos quede y aprovechar este punto fundamental que es el relax ok, ese es el kit de este video en este caso no tanto el grave porque sí sino llegar a él poder moldear una voz grave una voz agradable un tono bajo y que sea fácil bien bien sencillo de realizar con los ejercicios de relajación clic en me gusta nacho cabrer locutor voice talent compartan el video y nos estamos encontrando en la próxima chau allí estaré樹